Bueno, vamos a comenzar el día de hoy Y aprovechando que estamos hablando del día de la madre El título de este mensaje es Dios de mis generaciones ¿Cuántos saben que Dios está interesado no solamente en ti Sino que en tus generaciones también? Dios es un Dios generacional Y podemos verlo en Deuteronomio 7.9 ¿Tienen ahí 7.9? Ahí, bien A ver, no, mentira Primero es Mateo 22.32 Perdón, perdón Ahí está Entonces dice Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Y seguimos ahora Deuteronomio 7.9 Dice Conoce pues Que Jehová tu Dios Es Dios Dios fiel Que guarda el pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta mil generaciones Mil generaciones Eso es increíble Es maravilloso Yo creo que A ver, quizá Conozcamos Cuatro generaciones Quizá podamos como conocer Y con Ya la cuarta generación Para arriba Es como Un poquito Nula O muy poquito La información Que podemos tener Pero ¿Cuántos saben que Dios Conoce cada una De nuestras generaciones Para atrás Y nuestras generaciones Para adelante Y me encanta Porque aquí ¿Qué es lo que nos dice? Que Dios Es el que guarda El pacto Hacia tus generaciones ¿Cuántos Entendemos Que tenemos Una promesa Que hay un pacto De Dios Para nuestras vidas Y si no lo sabías Hoy vengo a decirte Hay un pacto Cuando tú Entraste a la familia De Dios Que hay un pacto Entre tú Y Dios En donde Dios Es el encargado De hacerlo cumplir Y eso es una bendición ¿Por qué? Porque si nos tocara A nosotros Que se cumpliera O no se cumpliera Ahí sí estaríamos fritas ¿Verdad? Porque es un poco Más complicado Un día estamos bien Otro día no estamos bien Un día estamos comprometidos Otro día no estamos comprometidos Un día conquistamos el mundo Otro día estamos metidos Abajo de la cama Pero como sabemos Que Dios Permanece Fiel Y Dios Es el encargado Que ese pacto Que hay en tu vida No solamente Se cumpla para ti Sino que también Para tus generaciones Y podemos ver Y podemos ver aquí en Mateo Como dice Yo soy el Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob Y está hablando En Mateo O sea Como todavía En el Nuevo Testamento Se hablaba Del pacto Que Dios Había hecho Con Abraham Con Isaac Y con Jacob Dios El pacto El pacto Y lo que Dios Quiere hacer Contigo Es tan grande Que no solamente Basta El tiempo Que tú vas a estar Aquí en la tierra Para cumplirlo Dios necesita De tus generaciones Para llevarlo A cabo ¿Cuántos dicen Amén? Entonces Entendemos Y podemos ver A lo largo De la Biblia Como Dios Es llamado El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Y Aunque pudiera Referirse Nada más Como el Dios De Abraham Siempre se menciona Abraham Isaac Y Jacob Y Y quizá hubiera sido Más fácil Solamente Abraham Pero el que Nombra A cada uno Está haciendo Una mención De que no es Solamente Con Abraham Que no fue Solamente Con él El pacto Que hizo Sino que era Para sus Generaciones Que no era Solamente Lo que Abraham Iba a poder Hacerlo Sino que iba A necesitar A sus Generaciones Y Vemos esto En Génesis 12 Del 1 Al 3 Podemos ver El pacto Que Dios Y serán Y serán Benditas En ti Todas las Familias De la Tierra Tremendo pacto ¿Verdad? Pero uno Lo baja A la realidad De Abraham Y Abraham Así como No tiene sentido Nada de lo que Me está diciendo Esta voz Que apareció Por el cielo Porque antes De Abraham Abraham Nunca había Conocido a Dios O sea No había tenido Una mamá Que le hablara De Dios Que está en los cielos Sino que Él Era una persona Completamente Ajena A Dios Y de repente Viene Y se le presenta Este Dios Y le comienza A hablar Y le da Tremenda Promesa A su vida Y ¿Cuál es la realidad De Abraham? La realidad De Abraham Es que su esposa Era estéril Y que no podían Tener hijos Esa era su realidad Y aquí le empieza A decir Oye Yo te voy A fructificar Yo te voy A hacer una nación Grande No te imaginas Todo lo que Van a hacer Tus hijos Tus descendientes Pero Abraham Y Sara Su mujer Por consiguiente También Decían Suena bonito Pero no lo veo Posible Y hay veces En nuestra vida Que Dios Nos habla Que Dios Nos da Tremendas Promesas Que Dios Nos da Un pacto Y lo traemos A la hora Con los ojos De la hora Con la situación De lo que Estamos viendo Ahora Y que sucede Nos volvemos Como Sara ¿Verdad? En donde Sara Yo Un hijo Y tenía 90 años Pobrecita Sara Y le están diciendo Que va a tener Un hijo Pero Dios no le preguntó A Sara Que opinaba Dios no le dijo Oye ¿Tú crees Que puedo hacerlo? No Dios le dijo Tú vas a tener Un hijo Tu descendencia Será tan grande Que será una nación Imagínense Lo que es eso Es tremenda Profecía Tremendo pacto Y para comenzar A ver La primera parte De esta promesa Abraham tardó 25 años Desde que Dios Se le presenta Y Dios le dice Vas a ser padre De multitudes En ti Todas las naciones De la tierra Serán benditas O sea Por consiguiente Vas a tener un hijo Pasaron 25 años Y no tenía hijos Y no pasaba nada Pero de repente Llegó ese día En donde Sara Quedó embarazada Y comenzó El principio De su promesa Pero ¿Cuántos saben Que solamente Fue el principio Abraham? Después viene Isaac Después viene Jacob Jacob se empieza A multiplicar Empieza a crecer Empieza a ser Una gran nación Empieza a ser La nación De Israel Y recién A las 42 Generaciones Imagínense 42 generaciones Cada generación Aproximadamente Son 40 años 42 generaciones Desde que Dios Le habló a Abraham Hasta que se vio El pacto En donde decía Por la semilla De ti Voy a bendecir A todas las naciones De la tierra Que estaba hablando De Jesús Recién 42 generaciones Esa promesa Esa promesa Dio a luz ¿Y qué significa eso? Dios no se olvidó De su promesa Dios llevó a cabo Su promesa Y de la misma forma Que como lo hizo Con Abraham Con Isaac Con Jacob Dios va a bendecir A tus generaciones Lo que Dios Comienza contigo Ese no es El fin Es solo el principio ¿Y cuánto sabe Que lo que sigue Va a ser más grande Y lo que sigue Va a ser más grande Y aquello Con lo que tú Batallaste Tu hijo Tu hijo No va a batallar Y lo que batallaron Tus hijos Tus nietos No van a batallar ¿Por qué? Porque lo van a ver Conquistado Porque Dios Así lo prometió Que Él va a estar Hasta mil Generaciones Uno no se puede Mil generaciones ¿Cuánto es Mil generaciones? Son 40 mil años No sabemos Si la tierra Va a seguir En 40 mil años Pero Esa es la promesa Que el Señor Tiene sobre tu vida Y No sé si han escuchado Hablar sobre Las mariposas monarca Esas que son Como naranjitas Y negras Las clásicas Mariposas Que se ponen Las mariposas Monarca Déjenme leerles algo Dice Emigran Desde La selva De México Hasta el bosque De Canadá O sea De México Se van volando Y emigran Hasta Canadá Y después regresan A México ¿Ok? ¿Saben cuánto Les tarda A las mariposas El hacer Esa migración? Les tarda Cuatro generaciones Cuatro generaciones Les toma Cumplir El propósito Por el cual Fueron creadas Y es tremendo ¿Por qué? Porque a algunas Les toca volar A otras Les toca Poner huevos A otras Les toca Ser un capullo Que preserva Una Llevar el capullo Que preserva Una generación Para que releve A la siguiente Y ellas En su genética En su código Está El ADN De lo que tienen Que hacer Cada una Sabe Lo que tiene Que hacer Y que es parte De algo Más Grande Que lo que Ellas Quisieran Ser Por así decirlo ¿Se imaginan Que una mariposa Dijera No me gusta Canadá Es muy frío Me voy a ir Mejor Al Caribe No llegaría Al Caribe ¿Por qué? Porque tarda Mucho tiempo Y es muy poquito El tiempo de vida Que tiene Cada mariposa Pero lo que Encontré Yo Extraordinario Es que El propósito De emigrar La primera Generación Nunca se comunicó Con la cuarta De decirle Oye Tienes que regresar A México Pero eso Está inscrito En su ADN Eso está inscrito En su genética Lo que Tienen que hacer Y de esa misma forma Nuestras generaciones Están marcadas Con la promesa Del Señor Quiero animarte Si tu generación Hoy en día Tú estás viendo Que no quieres saber Nada del Señor Yo quiero decirte Alégrate Alégrate En este día Y entiende Y ten paz De que no tiene No tiene Decisiones Esa persona Él ya está marcado Ella ya está marcada ¿Por qué? Porque el pacto Que está sobre ti Ese pacto También va a estar Sobre él Sobre ella Sobre tus nietos Sobre tus bisnietos Y hay que entender Será bendita Es hora de que tú Comiences a proclamar esto A veces decimos Pucha cabro Porquería Que no quiere escuchar Que no hace caso Tan complicado Todo es No Todo es No quiero Todo es fome Todo es ¿Por qué? Yo ando en una Así con esa Esa es su vocabulario Entonces Uno igual se frustra Hay que decirlo Pero nosotros tenemos Que ser mujeres sabias Y entendidas Y no decir Pucha este no entiende nada De decir ¿Sabes qué? Tú vas a ser poderoso Tú vas a ser bendito Tú vas a ser Llevado a lugares Que no te imaginas Y no porque tú Hayas hecho algo Para merecerlo Sino porque es la promesa Que está sobre tu vida Necesitamos empezar A cambiar nuestra forma De hablar En 2 Timoteo Del 1 al 5 Dice Me acuerdo de tu fe sincera Pues tú tienes la misma fe De la que primero estuvieron llenas Tu abuela Loida Y tu madre Eunice Y sé que esa fe Sigue firme en ti Sigue firme en ti La fe de la abuela Loida La fe de la abuela Eunice Esa misma fe Sigue firme en ti Podemos ver como Hasta la fe Es una cosa generacional Y cuantos saben que la fe Todos tenemos una medida de fe Y necesitamos Incrementar nuestra fe ¿Cómo incrementamos nuestra fe? Lo que ustedes están haciendo aquí Es incrementar su fe Dice que la fe viene Por el oír la palabra De Dios ¿Verdad? Entonces Cuando tu fe incrementa Esa medida de fe También va a ser traspasada A tus hijos Y a tus nietos ¿Por qué? Porque ellos van a haber visto Cuando los problemas Se levantaron Mi abuela Loida Creía Mi abuela Loida No tenía idea Cómo iba a suceder Pero me decía Mi Señor Me va a responder Mi Señor No me va a dejar Desamparada Mi Señor No me va a dejar sola Porque yo sé Yo creo en Él Y yo creo a sus promesas Y cuando nosotros Somos mujeres de fe Nuestros hijos ven todo ¿Cuántos saben que nuestros hijos ven todo? Nuestros hijos escuchan todo Yo digo que son como antenas parabólicas Que estamos nosotros acá Y está la oreja así ¿Verdad? Todo lo que tú hablas Todo lo que tú dices Todo lo que tú no dices Todo lo que haces o no haces Todo comunica Algo que siempre me acuerdo De la universidad En un ramo de comunicación Era todo comunica Hasta el silencio Comunica Todo comunica Y necesitamos entender Qué es lo que estamos comunicando A nuestros hijos Qué le estamos comunicando A nuestras generaciones Y muchas veces Le echamos la culpa A las circunstancias A la situación A todo lo que está ajeno A nosotros Y son cosas que nosotros No tenemos control Sobre eso Pero sí que tenemos control Cómo reaccionamos Ante las situaciones Cómo nos enfrentamos A los problemas Cómo hablamos De lo que no entendemos De lo que no podemos Tener el control Perdón El control Necesitamos entender Que tenemos que ser Mujeres llenas De fe Y de entender Que mi fe Será traspasada A mi hijo A mi hija A mis nietos Y a mis bisnietos Josué Dice Yo y mi casa Serviremos Al Señor ¿Verdad? Y siempre le hemos tomado Como súper buena A esta declaración Pero yo creo Que le faltó fe A Josué Él debió haber dicho Yo y mis generaciones Serviremos Al Señor No solamente mi casa Sino mis generaciones Serviremos Al Señor No sé si conocen La historia Del rey Ezequías Él estaba en pecado Y él Viene y lo visita El profeta Y le comienza A dar una palabra En Isaías 39 Del 5 al 8 Dice Isaías Le dijo entonces A Ezequías Va el profeta Y habla con el rey Y le da una palabra De parte del Señor Y dice Oye la palabra Del Señor De los ejércitos Vienen días En que todo lo que hay En tu casa Y todo lo que tus padres Han atesorado Hasta el día de hoy Será llevado A Babilonia No quedará Una sola cosa El Señor Lo ha dicho A los hijos Que tengas Y que engendres Se los llevarán A Babilonia Y allí Los convertirán En eunucos Del palacio Del rey Y Ezequías Le respondió A Isaías Es buena La palabra Del Señor Que me has comunicado Que al menos Haya paz Y seguridad Mientras yo viva Ok Pausa Para reaccionar Es como Que onda Así como Ah bueno Que buena la palabra Va a haber destrucción Se van a llevar A mis hijos Todo lo que había En la casa De mis padres Que era El castillo El palacio Los tesoros Del rey Todos se lo iban A llevar Y a mis hijos Los iban A todos los que yo Había engendrado Los iban a llevar A Babilonia Y los iban a convertir En eunucos Eso significa Que no iban a tener No iban a poder Tener hijos Ok Eso significa Eunuco Entonces ¿Cuál sería La respuesta adecuada? Señor Perdóname No Que terrible palabra Que no Pero ¿Cuál es la reacción De Ezequías? Bueno Mientras yo esté bien Mientras en mi tiempo Haya paz Y yo muera tranquilo Bueno Ya va a ser problema De mis generaciones Lo que hacen O no hacen Y lo encuentro Tan egoísta Tan egoísta Y a veces Por frustración Por cansancio Por desgaste En donde Nuestras generaciones Quizá muchas veces No han querido escuchar No han querido Saber de la palabra Nos hemos cansado Y muchas veces Hemos sido como Ezequías De que hagan Lo que quieran No me importa Ya en que están Ya Señor Es problema tuyo Yo me desentiendo De estos Porque no quieren Saber nada Y muchas veces No nos damos cuenta Y nos convertimos En Ezequías Mientras yo esté bien Mientras yo esté tranquila Si ellos no quieren Saber nada Ya es problema De ellos Y nosotros No podemos Tomar esa actitud Nosotras siempre Debemos estar Orando por nuestros hijos Orando y declarando La palabra Señor Yo y mis generaciones Serviremos Al Señor Señor Quita toda Distracción Que los esté Distrayendo Quita todo velo Quita Señor Toda sordera espiritual Que ellos puedan verte Que ellos puedan escucharte Quizá ya llegó un punto En donde ya no te estás Hablando con ellos No importa ¿Por qué? Porque la oración Tiene tanto poder O sea Yo sinceramente Creo que Si nos diéramos cuenta El poder Que tiene la oración Estaríamos orando Por todo O sea Por todo Estaríamos orando La oración Abre unas puertas Que nunca hubiéramos Podido abrir De otras formas Es impresionante El poder Que tiene la oración Si tus hijos Ya no están haciendo O no están En los caminos Del Señor O están En los caminos Del Señor Ora por ellos Todos los días Ora Profetiza Lo que todavía No ves en ellos Pero lo que tú sabes Que el Señor Los ha llamado a hacer Comienza a hablar vida Comienza a profetizar Destino Comienza A profetizar Sabiduría Discernimiento Guianza De su espíritu Es como que nosotros Estuviéramos Enviando Es literalmente Como que estamos Enviando Hacia su vida La promesa Para que se cumpla Y para que comiencen ellos A vivir en esa promesa Podemos ver Que David Había entendido Todo Había entendido Lo que era La relación Con Dios Había entendido Que podía Él Hablar Que podía Él Reconocer Que se había Equivocado Tenemos que entender Tenemos que entender Que esto fue Antes De que Jesús Viniera Eso significa Que antes No había Esa relación Que hoy Conocemos De Dios Con nosotros Tan fluida En ese momento Era Dios Hacia ellos Y lo que se decía Eso era lo que Se tenía que hacer Y si pecabas Y si te equivocabas Era terrible Tenías que hacer El montón de cosas Para pedir perdón Para santificarte Para purificarte Pero David Había entendido El corazón De Dios Dice que él tenía Un corazón Conforme Al de Dios ¿Cuántas quieren Tener un corazón Conforme al de Dios? Y David Lo encontramos Casi toda su vida Orando a Dios ¿Cómo podemos Nosotros fortalecer Nuestra oración? A través de la oración A través de la oración Y de decirle Señor Revélate A mi vida Que yo pueda Conocerte Cada día más ¿Por qué? Porque cuando uno Conoce a alguien más Uno tiene una relación Más cercana ¿Verdad? A diferencia Por ejemplo Cuando te presentan A un jefe Es como Ah sí De respeto De autoridad De sí Pero uno no tiene Una conversación fluida Uno no se puede Abrir bien Uno Pero cuando ya Cuando ya es tu amiga Cuando ya es tu amigo Cuando ya tienes Esa relación De decirle Señor Me pasó esto Necesito esto Pucha fallé en esto Ayúdame en esto Es completamente distinto Y David había entendido Esa relación con Dios Y por eso le dice Yo sé que tú tienes Un pacto conmigo Y yo sé Señor Que tú tienes un pacto No solo conmigo Sino con mi descendencia Y sigue diciendo Por eso Este siervo tuyo Se atreve a presentarse Ante ti Hacerte esta súplica Tú Señor Y Dios Eres Dios Él reconocía Quien era Dios Él sabía el poder Que tenía Dios Él lo había visto Librarlo a través De su vida De innumerables cosas Él sabía que Que Dios Lo que tú le pidieras A Dios Él lo podía hacer Y le dice Que tú eres Dios Y tus promesas Este siervo tuyo Son verdaderas Dígnate Bendecir A todos Mis descendientes Y permite Que siempre Haya uno de ellos A tu servicio Tu Señor Tu Señor Lo has prometido Y con tu bendición Será bendecida Mi familia Para siempre Que increíble oración Señor Que haya Un descendiente Mío Siempre Sirviéndote Señor Y que siempre Mis generaciones Sean benditas A través de ti La oración Tiene tanto poder Y no podemos Ser egoístas En donde solo Pedimos para nosotros Y donde solo Vemos para nosotros Cuando hay Mil generaciones Que está también Dependiendo de nosotros Que nosotros Los impulsemos Que nosotros Ganemos batallas Para que ellos No tengan Después Que cruzar Esas batallas Que nuestra fe Crezca Para que su fe También pueda Crecer Y entender Y entender Que nuestra Arma Más poderosa Es la oración Y quizá Me dicen Bueno pero es que Yo no soy muy buena Para orar Te tengo una buena noticia Todos podemos orar Todas podemos orar En Santiago 5 17 18 Dice Elías Era un hombre Con debilidades Como las nuestras Con fervor Oró Que no lloviera Y no llovió Sobre la tierra Durante tres Años Y medio Después volvió A orar Y el cielo Dio Su lluvia Y la tierra Produjo Sus frutos Dice que Él era un hombre Igual que nosotros Expuesto a pasiones A debilidades Que se equivocaba Que no era perfecto Y muchas veces Pensamos que tenemos Que ser perfectas Para orar Delante de Dios No ya cuando Solucione mis problemas Que tengo que solucionar Ahí le voy a pedir Al Señor Hay mucha gente Que se me acerca Y me dice Pastora Toti Usted Que el Señor La oye ¿Pudiera orar Por esto? O sea voy a orar Pero Pero ora tú O sea tú tienes Una boca ¿Por qué tienes Que depender De otra persona Para tus oraciones? Es como que Tu hijo Fuera a decirle A su profesora Profesora Usted que tiene Comunicación Con mi mamá ¿Le pudiera decir Que me traiga Mi mochila? Y va la profesora Y le dice A la mamá Mamá dice Pepito Si le puede llevar La mochila Uno como mamá ¿Qué le diría? ¿Qué te pasa Pepito? ¿Por qué no me pides A mí las cosas? ¿Verdad? Es lo mismo ¿Cómo se siente Dios Cuando vas con Pepito? Digo con la profesora A pedir algo Que tú como Pepito Podías haberle pedido Al Señor Y el Señor Yo creo que está así como ¿Y por qué no me pide a mí? Entonces Todos podemos orar No esperes a ser perfecta Para orar Porque si no Nunca vamos a orar Porque nadie es perfecta Todos tenemos debilidades Todos tenemos Situaciones Que tenemos que resolver Pero el Señor Pero el Señor está atento A nuestra oración Necesitamos orar con fe Y vamos a ver Cómo Dios va a responder Lo segundo que tenemos Que entender Es que Jesús Tiene el poder Cualquier cosa Que ustedes pidan En mi nombre Yo la haré Juan 14, 13 Cualquier cosa Que ustedes pidan En mi nombre Yo la haré Así será glorificado El Padre en el Hijo Lo que pidan En mi nombre Yo lo haré El poder de la oración No viene de ti El poder está en Jesús Y si tú entiendes eso Te quita un peso Tanto de encima Porque ahí te das cuenta Que no es Porque tan Santa eras O porque Tan digna eres De orar Porque ninguno De nosotros Somos dignos Ninguno somos Santos Pero El poder Lo tiene Jesús Y dice Cualquier cosa Que pidas En mi nombre Yo se la pediré Al Padre Para que Tú Lo tengas Pide Busca Y llama En Mateo 7, 7 Dice Pidan Y se les dará Busquen Y encontrarán Llamen Y se les abrirá Esa es una promesa Del Señor Necesitamos nosotros Buscar Pero muchas veces Decimos No es que Dios Todo lo sabe Y no pedimos Y no hablamos Porque Dios Todo lo sabe Sí, pues Dios Todo lo sabe Pero aquí Que dice Pidan Y se les dará Busquen Y hallarán Pero que hacemos No pedimos Entonces no se nos da No buscamos Entonces no hallamos Y le echamos la culpa A Dios Cuando nos damos Cuando nos damos cuenta Que es simplemente Porque no estamos Accionando Para buscarlo Y por último Tenemos la ayuda Del Espíritu Santo Y eso es increíble Es maravilloso Justo antes de subirme Acordé de un versículo En Ahorita se los leo En Zacarías 12 No te preocupes No te preocupes Empieza a orar Empieza a orar Empieza a leer La palabra Empieza a conocer ¿Cuáles son tus derechos Como hija? Comienza a orar Y comienza a pedírselos Al Señor No es que no le quiero Pedir al Señor Pide Se los dice Piden Y se os dará Y tenemos el Espíritu Santo Que está para guiarnos A toda verdad A toda justicia En Juan 16 12 Dice Cuando venga El Espíritu de verdad Él los guiará A toda la verdad Él no hablará Por su propia cuenta Sino que les dirá Lo que ha oído Y les contará Lo que sucederá En el futuro Me glorificará Porque les contará Todo lo que reciba De mí Todo lo que pertenece Al Padre Es mío Por eso dije El Espíritu les dirá Todo lo que perciba Y lo que reciba De mí El Espíritu Santo Está para hablarte El Espíritu Santo Está para guiarte El Espíritu Santo Está para mostrarte Las cosas que van a pasar Y cuando te va a enseñar eso Cuando tú estés En comunión con Él Y como estamos En comunión con Él A través de la oración ¿Saben cuándo yo oro? Yo voy en el auto Y es cuando más oro Y es cuando más Puedo poner la música Y voy cantando A todos mis pulmones Lo que dan Y en donde yo siento La presencia del Señor ¿Por qué? Porque no están los niños Porque cuando uno está en la casa Tiene todas estas cosas En la mente Que tiene que hacer Que tiene que ¿Verdad? Les pasa a ustedes No solamente a mí ¿Verdad? Y de repente Uno dice Pucha ¿En qué momento Más encima Voy a separar para orar? Entonces En mi caso Yo oro en el auto Me gusta orar en el auto Y Yo creo que Algunas de ustedes Ya han escuchado El testimonio Pero el martes pasado Estábamos nosotros En la radio Con la pastora Ingrid Con el programa Entre Nosotras Si no lo han escuchado Es una buena publicidad Todos los martes y jueves Tenemos el programa De Entre Nosotras A las 10 de la mañana Para que nos escuchen Y justo ese día Estábamos hablando De cómo tener una relación Con Jesús Cubría nuestras necesidades Más básicas Y una de ellas Era la de seguridad Y hablamos Todo ese programa De cómo Dios Era el que nos mantenía seguros El que nos daba estabilidad El que nos cubría El que nos guardaba El que nos sustentaba Él era el que nos daba seguridad Y Y dije una frase Aunque todo se esté derrumbando A tu alrededor En Él Tú estás segura Entonces Me subí al auto Me estoy yendo a la casa Y cuando voy en el camino Ven yo les digo En el auto es donde lloro Iba en el auto Iba escuchando música Y de repente Siento que me habla El Espíritu Santo Y me dice Vas a estar en un accidente De auto Y yo así como Como que uno piensa Que esas cosas No es el Espíritu Santo El que te habla Como que es El enemigo Y muchas veces uno sería Cállate Satanás No te voy a escuchar Porque eso no es así Pero yo sentí paz Cuando Cuando escuché El Espíritu Santo Que me habló Y yo reconocí Que fue el Espíritu Santo Y yo dije Ok Señor Y ahí hice una oración Súper sencilla Señor Yo deshago Toda maquinación Del enemigo En mi contra Y yo declaro Señor Que tú me guardas Que tú nos proteges Envía a tus ángeles Que acampen a nuestro alrededor Yo siempre hago también Esa oración En la mañana Cuando voy a dejar A mis hijos Siempre oro también De esa forma con ellos Entonces Hice esa oración Así Muy Muy express Y realmente No le di tanta importancia No No quise tampoco Que vivir en temor De Ay viene un auto Ay viene uno No Sino que Uno vuelve a ser mamá Y anda Bueno ahora tengo que ir a buscar A los niños Después el colegio Esto El supermercado Y seguí con mi día Fui a buscar al Cristóbal Al colegio El Cristóbal sale a las 3 La Isa sale a las 4 Entonces aproveché Fui al supermercado A hacer la hora Compramos las cosas Y nos fuimos a buscar a la Isa Íbamos subiendo Por los presidentes Había un tráfico Pero un tráfico Como nunca Y yo dije Que onda El tráfico que hay Porque Y eran como 5 minutos Nada más Para llegar al colegio Y voy en el tráfico Y me iba quejando Hoy que este auto Que va lento Hoy que voy llegando tarde Que Subo las perdices Y cuando voy pasando La parte en donde Donde se La rotondita de las perdices Con los presidentes A lo lejos veo Que viene un camión Pero Ustedes no No tienen No se imaginan A la velocidad Que venía ese camión Porque Ustedes tienen que entender La calle de los presidentes A la altura de las pircas Es una pendiente Así De montaña O sea De montaña a montaña Y este camión Venía bajando Por esa pendiente Pero Yo creo que iba Como a 160 Esa era la sensación Que me daba De lo rápido Que venía Y la calle Era súper angosta Súper angosta Hay muchas construcciones Ahí Entonces no es raro Que haya esos camiones Y que vayan rápido Pero este iba Demasiado 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 Rápido Y Le toco la bocina Y el camión Venía directo Hacia donde estaba yo El camión Tira el volantazo Se sube a la vereda Del otro lado Se vuelve a volantear Me pasa por atrás Y se empieza a llevar Todos los autos Que habían para atrás Todos los autos Hay una explosión De repente De polvo Ya no vi más Porque siguió bajando Y no había nada Que lo parara Eran 46 mil kilos Imagínense A 160 46 toneladas Bajando a todo Lo que iba Y yo ahí Mi Cristóbal Está de Cristóbal Conmigo Y me grita Mami ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Tranquilo mi amor Tranquilo Era un camión Le digo Yo creo que los frenos No le estaban funcionando Pero tranquilo Estamos bien Y como que se saltó Y yo dije Dios Este camión Se llevó Todos los autos Que estaban ahí Y yo dije Señor De lo que me libraste Yo estaba en shock Porque yo sabía Que 15 segundos Porque el auto pasó El camión pasó Y después de que pasó de mí Se llevó 12 autos Para Para Hasta que Terminó frenándose Ahí Con 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 unas piedras Que habían Pero Yo entendí Ahí Y yo dije Señor Tú Me libraste Tú Me guardaste Y no solamente a mí Sino que al Cristóbal También Que es Mis generaciones Y tenemos que entender Yo digo Gracias Señor Porque me avisaste Gracias Señor Porque Tuve El minuto De parar Y de decir Señor Guárdame Protégeme Cúbreme Con tus ángeles Preciosos No fue una tremenda oración A veces uno piensa Que tiene que hacer La oración más elocuente Para que tenga sentido Pero fue una oración Tan sencilla Y esa pequeña oración Comenzó a activar Los ángeles A mi alrededor Comenzó a cubrir Nuestro auto Comenzó a guiar Al camión Porque ese camión No tenía control Pero me esquivó Y eso yo sé Que fue el Señor El que le hizo así Para que no me tocara De la misma forma Ese Dios Que me guardó a mí Ese Dios Que abrió El mar rojo Ese Dios Que una y otra vez Obró a favor De su pueblo Es el Dios Que te ama Es el Dios Que te protege Es el Dios Que cumple Sus promesas A tu vida Yo no sé Que circunstancia Tú estás pasando Pero Dios Tiene El control De esa situación Y Dios Te llama A que nos Seamos Mujeres De oración Mujeres De fe Mujeres Entendidas En los tiempos Que podamos Discernir Cuando su Espíritu Santo nos habla Cuando su Espíritu Santo nos guía Cuando su Espíritu Santo Nos muestra Lo que va a pasar Pero a veces Estamos tan Metidos En nuestros Problemas En nuestras Circunstancias En lo que Podemos ver Cuando el Señor Te está diciendo Ey Tranquila Yo estoy Yo estoy En control Yo estoy En control Yo quiero Que tú Entiendas Eso Dios Está En control Suelta El control Suelta El control Entrégate A los brazos Del Señor Y dile Señor Me entrego Delante De ti Si quizás No sabes Orar Tanto Dile Espíritu Santo Enséñame A orar Espíritu Santo Ven Llena Mi boca Que pueda Señor Yo ser Una mujer De oración Quita Todo aquello Que me esté Impidiendo Poder orar Y poder Levantar Mi voz A ti Nuestras Generaciones Te necesitan Tus generaciones Te necesitan Te necesitan Orando Te necesitan Creyendo Te necesitan Parándose En la brecha Por ellos Te decir Con mis Generaciones Conmigo Tú No te vas A meter La pastora Nos hablaba La otra vez Y nos decía Tú El enemigo No es Tu enemigo Tú eres El enemigo Del diablo Él te tiene Que tener Miedo A ti No tú A él Cuando tú Entiendes Quien tú eres No hay nada Ni nadie Que se pueda Levantar En contra Tuya Cuando tú Entiendes Al Dios Que tú Sirves Al Dios Que tú Amas El Dios Que vela Por ti En la noche El que no Duerme El que creó Los cielos El que creó La tierra Ese es el Dios Que te ama Ese es el Dios Que te guarda Ese es el Dios Que te provee Cada una De tus necesidades Pero nos enfocamos En el camión Y nos enfocamos En el problema Que viene directo Hacia nosotros Cuando Dios Ya te guardó Cuando Dios Ya envió Sus ángeles Para obrar A tu favor Ahí donde estás Quiero invitarte Que te puedas Poner de pie Y que podamos Decirle Espíritu Santo Muéstrame Muéstrame Señor Quizá No he reaccionado Como debería Quizá Me la he tomado Contra mis generaciones Cuando es el enemigo Que quiere venir A meterse No le abras La puerta No le abras La puerta Necesitamos entender Que nuestra lucha No es con carne Ni con sangre Sino con principados Y con potestades Pero es más grande El que está contigo Si Dios Está contigo No hay quien Pueda levantarse En tu contra Deja de pelear Con Tus generaciones Deja de pelear Con los que El Señor Te mandó Para que tú Oraras Y tú levantaras Vallado Y tú Te pusieras En la brecha Por ellos Necesitamos ser Mujeres de oración Esta iglesia Si esta iglesia Entiende Si las mujeres Entendemos Lo que es la oración No hay nada Que se pueda levantar En nuestra contra ¿Se imaginan Lo que Dios Haría? Si además De toda la gracia Todo el favor Todo lo que estamos Viendo en la iglesia Y más encima Entender El poder De la oración ¿Cómo explotaría El avivamiento Que comenzaría A desarrollarse En vez de estar Quejándonos En vez de estar Criticando En vez de estar Chismoseando Necesitamos aprender A cerrar la boca A todas esas cosas Y abrir nuestras bocas Para orar Y para interceder Y levantarnos Y declarar La palabra Del Señor Si de tu palabra De tu boca No va a salir Palabra de vida Palabra que edifique Es mejor Que te quedes callado Es mejor Quedarse callada Dice que El necio Pasa por sabio Cuando se calla O sea Si no eres muy sabia Quedándote calladita Pasas por sabia ¿Por qué? Porque el sabio No habla La primera cosa Que se le Atraviesa por la boca Sino que piensa Y analiza Y observa Y dice Mejor Voy a orar Mejor voy a orar Y necesitamos Ser mujeres sabias Mujeres de oración Mujeres de fe Como Loida Como Eunice Que nuestras generaciones Se puedan levantar Y que puedan decir Gracias a mi abuela Gracias a mi mamá ¿Saben que? Mi abuelita Todos los días Ora por todos sus nietos La mamá de mi mamá Ora por todos sus nietos Por uno Por uno Mi abuelita Tiene 96 años Y todos los días Ora por nosotros Mi mamá Y mi papá Todos los días Me dicen Toti Hoy oramos con tu mamá Por ustedes Por el Cristóbal Por la Isa Entonces yo sé Que también Esas oraciones Son las que nos cubren Son las que nos guardan Necesitamos aprender A orar Por nuestros hijos Que crezcan en sabiduría Que crezcan en discernimiento Que crezcan en estatura En favor Hacia con Dios Y hacia con los hombres Que no sean seguidores Que sean líderes Como estás orando Por tus hijos Que palabras No es que ya están grandes Ya se fueron Siguen siendo tus hijos Sigues pudiendo Orar por ellos Y si nunca habías orado Por ellos Este es el día De comenzar A orar por ellos Y vas a ver Como tarde Que temprano El Espíritu Santo Va a hacer la obra El Espíritu Santo De repente Va a haber Ese cambio Mi hermano Desde los 16 años Hasta los 36 Alejado del Señor Alejado Alejado del Señor Metido en viajes astrales Metido en cosas Muy, muy fuertes Pero mi mamá Y mi papá Todos los días Orando 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 Y de repente Mi hermano Tuvo un encuentro Con el Señor Y hoy Está apasionado Como nunca antes Por el Señor En donde está Hablándole a todo El que se le cruza Del Señor Y me habla Y me pregunta Oye Toti ¿Y qué es esto? ¿Y qué opinas tú de esto? Y yo así como Y como menos Lo imaginamos Conocí a una chica Y esa chica No conocía al Señor Ni nada Pero esa chica Tuvo un encuentro Con el Señor Y esa chica Lo llevó a la iglesia Y después El Señor Hizo su obra En Él Tú no sabes Cómo el Señor Lo va a hacer Pero cuál es tu misión Orar 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 sin cesar Orar sin cesar Orar fervientemente Y dice que Él Lo iba a hacer Él Lo iba a hacer Y ahí donde estás Quiero que Puedas pensar Cómo Dios Ha sido fiel contigo Cómo Dios Ha sido fiel A través del tiempo Cómo Dios Una y otra vez Te ha respondido ¿Por qué crees Que Dios No te va a responder? ¿Por qué crees Que Dios va a ser infiel En esta ocasión? Dios es fiel Dios es justo Si Él dijo Que lo iba a hacer Él lo va a hacer Amén Señor gracias Gracias Señor Porque Tú no solo decidiste Bendecirme a mí Señor Sino que Tú decidiste Bendecir A mis generaciones ¿Cuántas están aquí Con sus hijas? Si están aquí Con sus hijas Y si no están al lado Busquen a sus mamás Vayan con sus mamás Vamos a hacer una oración Profética Y así como el Rey David Al terminar sus días No dijo Me fue bien Conquisté todo Tú me guardaste Estoy muriendo de viejito Gracias No Que Él oró por sus generaciones El día de hoy Vamos a proclamar Esta oración Sobre nuestra familia Sobre nuestras Sobre nuestros hijos Amén Y ahí donde están Repitan conmigo Tú Señor Y Dios de Israel Le has dado a conocer A esta sierva tuya Que afirmará su descendencia Por eso Por eso Esta sierva Esta sierva Se atreve Se atreve A presentarse A presentarse Ante ti Ante ti Y hacerte Y hacerte Esta súplica Esta súplica Tú Tú Señor Señor Y Dios Mi Dios Eres Eres Dios Dios Y tus promesas Y tus promesas A mi vida Por mi vida Son verdaderas Son verdaderas Dígnate Bendecir Bendecir A todas Mis descendientes Mis descendientes Y permite Y permite Que siempre Que siempre Haya uno de ellos Haya uno de ellos A tu servicio A tu servicio Tu Señor Tu Señor Lo has prometido Lo has prometido Y con tu bendición Y con tu bendición Será bendecida Será bendecida Mi familia Mi familia Para siempre Para siempre Señor yo levanto en esta hora Para cada una De las familias Representadas Delante de ti Señor yo te pido Que tu espíritu De oración Tu espíritu De gracia Descienda Sobre cada una De ellas Que sus ojos Sean abiertos Para verte a ti Que sus oídos Sean abiertos Para escucharte Que tu boca Señor Sea abierta Para orar Y proclamar Tu palabra Señor Que aunque la cosa No se vea bien Que ellas tengan La capacidad De hablar Tu palabra De profetizar Tu palabra De profetizar Lo que tu harás Señor Y no de lo que Se está viendo Atamos toda Imaginación Del enemigo En sus contras En contra De sus familias Cancelamos Y apagamos Los dardos Del enemigo Declaramos Que no prospera Todo espíritu De contienda Todo espíritu De división Todo espíritu De mentira Que se ha querido Levantar Para dividir A las familias Declaramos Señor Que es atado Y que es echado Fuera Señor Y declaramos Que tu espíritu Santo Tu precioso Espíritu Santo Comienza a moverse Comienza a fluir Comienza a atraer Señor Lo que tu quieres Hacer Con cada una De ellas Te pido Que su fe Pueda incrementar En esta mañana Y que ellas Señor Sean conocidas En el cielo Y temidas En el infierno En el nombre De Jesús Yo profetizo Que son mujeres Guerreras Que son mujeres Que se levantan En medio De la tormenta En medio De la tempestad Se levantan Y profetizan Tu palabra Son Déboras Que son Sabias Señor Son Ruth Que son benditas Son María Que son bendecidas En medio De todo Señor En el nombre De Jesús Te damos Toda gloria Toda honra En el nombre De Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.